La adjudicación de las obras del parking de Corea se hará efectiva entre mayo y junio. Las empresas que opten a su construcción partirán de un mínimo de 700.000 euros que se abonarán directamente a las arcas municipales. El consistorio no correrá con los gastos de esta construcción. Estará destinada a la planta baja a uso comercial y la cubierta a un uso deportivo. Y después están las tres plantas que serán para parking público que tendrán alrededor de unas 370 plazas de aparcamiento. El que perseguía aquel govern era, d'alguna manera, una financiación externa, que no le costara diners a l'Ajuntament la construcción de ese parking en altura. La gran diferencia entre la forma de hacer el parking que hace el Partido Socialista y el que hace el Partido Popular, que todos los meses tenían que pagar 500.000 euros, en unos casos ya tenía 600.000, para poder cobrir el déficit del empresario que iba a invertir. El Partido Popular cumplió. Lli hemos llevado a la Plaza del Chardiné, que hasta que era dos años y medio parada, del proyecto que tenía, de 18 millones de euros. 18 millones de euros. Era el proyecto que hacía el Partido Socialista en la Plaza del Chardiné. Ya Corea ha cumplido. Ha cumplido. Tenía el comenzamiento del Carreo Tosal. Está haciendo el Chardiné. Ha acabado el Parc Joan Fuster. Tenemos el parc en altura. Y si no pasa nada, yo no le doy más de dos semanas que no venga la RA del Cervantes.